Muy buenas gente que tal como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo, un videazo sinceramente que tenía muchísimas ganas de traer y es como conseguir a los pals más chetados del juego desde el principio gracias a la crianza y es que la crianza es un método mediante el cual podemos conseguir huevos de pals prácticamente desde el principio del juego a partir del nivel 19 como veis aquí si venimos a tecnología al nivel 19 desbloquearemos el criadero que se hace simplemente con madera, piedra y fibra gente luego necesitaremos también pasteles para el criadero ya que los dos pals que juntemos necesitamos uno macho y uno hembra pues necesitarán pasteles para poder pues hacer huevos cada pastel tener en cuenta que será un huevo gente ya subí la guía de crianza de cómo conseguir los pasteles súper fácil os lo dejaré aquí en una tarjetita y bueno estamos en esta base que la tengo principalmente de criadero ya sabéis esta base que está en menos 726,618 yo os enseñé a llegar a lo que sería el árbol del mundo para que veáis exactamente en qué parte del mapa estamos al lado del árbol del mundo que se puede llegar aquí y hacer bases súper sencillitas gente eso sí mucha gente está preocupada por si hacen bases actualizan el juego y desaparecen las bases eso ya lo desconoce vale pero bueno os dejaré aquí en una tarjetita también cómo llegar y poder hacer aquí una base que como veis está todo al mismo nivel también os recomiendo que hagáis los criaderos en edificios vale son mucho más cómodos de hacer en edificios así no os ocuparán tanto porque como veis es un edificio que ocupa muchísimo entonces si lo podéis hacer arriba en un piso superior o algo así que no os moleste tanto pues muchísimo mejor entonces bueno en esta base que tenemos dos criaderos os voy a enseñar cómo podéis hacer las mejores crías, los mejores pals desde el principio del juego y esto es gracias a las rarezas de crianza como sabéis en la crianza tenemos rarezas diferentes a las cuales tenemos en los pals son así también los pals mejores para criar también son los pals mejores para combatir pero igualmente hay un pal que destaca entre todos y que la comunidad ha estado investigando para sacar su árbol genealógico y este es Grisbold y es que Grisbold si venimos aquí a la palpedia es el número 103 y lo podemos conseguir a un nivel muy muy bajito en esta parte del mapa de aquí yo la verdad que estas partes del mapa como veis hay como una especie de islas que son áreas protegidas yo les tenía muchísimo respeto y pensaba que solo se podían ir prácticamente al final del juego que son áreas pues de nivel 45-50 con soldados muy pero que muy difíciles pero para nada gente para nada son áreas muy sencillitas de hecho la primera la que tenemos ahí que es el área protegida 1 que está súper cerca del primer teletransporte como veis estamos aquí al principio del juego gente tiene a los pals al nivel 20 al nivel 18 yo he de hecho encontrado Grisbolds al nivel 18 y demás y es un área muy pero que muy sencillita de acceder como veis necesitaréis eso sí una montura voladora pero como veis en Nightwing desde esta playita desde el principio del juego podéis llegar de manera sencilla vale si Nightwing tiene suficiente resistencia yo creo que nos costará demasiado llegar y como veis cuando lleguemos aparecen pals muy pero que muy útiles sale Baelet, sale Petalia, vale también sale pues el Hearthier Terra este al nivel 21 como veis vale sí que hay soldados pero los soldados de primeras no os atacarán y si os atacan los soldados como veis pues voy a por este le ataco, le paso por encima, no me hace mucho caso pero si me hiciera caso simplemente le dais al escape o al botón que sea volvéis al título, volvéis a entrar dentro del juego y ya volverán a pasar de vosotros gente entonces bueno como veis aquí sí que deciros que Grisbolds es un pal que aparece muy muy poquito vale yo la técnica que he utilizado para que me aparezca es entrar y salir del mundo vale si entráis y salís del mundo pues respawnearéis todos todos los pals que salen por aquí aún así no estoy seguro de cómo hacer que respawne no sé si alejandos o simplemente dar vueltas y demás ya van cambiando los spawns pero bueno como veis aquí ya me sale un Grisbolds nivel 19 que es justo el nivel al que conseguimos el criadero por lo cual sí que es un pal algo complicado de atrapar pero no es muy pero que muy complicado de atrapar y además tenemos un truco para que solo tengáis que atrapar uno eso sí tendréis que atrapar uno macho gente entonces bueno yo como veis pues estoy ya a estos niveles muy muy chetado pero bueno si venís con amigos o si venís al nivel 19 con bastantes pals pues no debería ser demasiado complicado de atrapar yo de hecho los que he atrapado los he atrapado con esferas pals vale entonces bueno como veis aquí vamos a intentar atraparlo como veis hay un ratio de captura también bastante alto también si utilizáis por lo de las estatuas de Livmunk y demás si tenéis bastantes pues es un pal que os puede ser muy pero que muy sencillito de atrapar yo como veis en un momentito ya hemos atrapado uno además órgano eléctrico y cuero por 4 gente esto está muy pero que muy bien y ahora os voy a enseñar como podéis atrapar un Grisbolt hembra a la primera sin tener que esperar sin tener que reiniciar el juego y esto es con el glitch de capturar bosses llegamos aquí de nuevo al principio al primer teletransporte y vamos a hacer TP a la aldea pequeña bueno a la pequeña aldea mejor dicho por si acaso alguien pues no sabe como se hace este glitch el glitch de capturar líderes de gimnasio que está demasiado chetado esto sí que de verdad rompe el juego porque conservan todos los puntos de vida entonces bueno venimos aquí a la pequeña aldea vamos a hacernos rápidamente teletransporte al primer gimnasio porque queremos un Grisbolt hembra vale y es que bueno cuando capturemos este líder de gimnasio siempre siempre va a ser un Grisbolt hembra 100% asegurado vale simplemente necesitamos un nivel de búsqueda como veis aquí como si estuviéramos en el GTA y vamos a entrar en el gimnasio ahí está entramos solo vamos a pasar la cinemática y demás y lo que queremos es cubrirnos con Grisbolt de los que nos atacan de los vigilantes vale entonces bueno cuando le dé una bala perdida a Zoe con Grisbolt se empezará a buguear vale se irá hacia una esquina eso sí pues tener cuidado que no os mate porque sí que es un boss que os puede quitar bastante vida y lo que tenemos que hacer es cubrirnos de los que tienen las armas para que le dé alguna bala perdida cuando le dé alguna bala perdida empezar a correr hacia atrás y tendremos 100% de ratio de captura con cualquier esfera entonces ahora volvemos al título y volvemos a entrar al mundo reaparecemos enfrente del gimnasio como veis con todas nuestras cosas y ya hemos conseguido un Grisbolt hembra deciros antes de que me lo preguntéis que los líderes de gimnasio no sirven para criar únicamente sirven para criar si tenéis el mismo pal de diferente género ya que siempre son del mismo género los líderes de gimnasio y necesitáis un pal hembra y un pal macho para que puedan criar entonces por eso hemos ido y hemos capturado primero un Grisbolt macho vale si juntáis un líder de gimnasio con el pal que sea que no sea líder de gimnasio siempre os saldrá un chiquipi vale tienen la rareza al máximo es decir son los pals más comunes así que los juntéis así juntéis un Jetragon con un líder de gimnasio os saldrá siempre un chiquipi vale porque ya sabéis que el tema de las rarezas y la crianza va por una parte diferente entonces aquí tenemos el Grisbolt macho que hemos capturado nivel 19 muy sencillito y aquí el líder de gimnasio vale para que veáis que funciona entonces bueno también podéis utilizar a la líder de gimnasio como Grisbolt también para temas de si queréis un Mos Andalux o si queréis un Orser también pues también os servirá vale si tenéis un Relaxaurus que también era lo que os quería decir si tenéis un Relaxaurus macho con lo que sería la líder de gimnasio hembra podréis tener un Orser que es este pal de aquí que es uno de los pals más chetado tiene electricidad nivel 4 es el que mejor electricidad tiene y es un pal que tiene estadísticas de auténtico dios vale es un pal muy muy chetado y que además solo lo podéis conseguir por crianza entonces bueno como veis aquí juntaremos estos dos pals y estos dos pals como veis un Grisbolt de verdad macho y el líder de gimnasio hembra y ya nos dará un huevo de Grisbolt normal vale también podéis conseguir así el Grisbolt hembra normal con lo que os he dicho vale entonces bueno vamos a ponerles pasteles por aquí no tengo pasteles entonces creo que los pasteles están por aquí vamos a ponerles los pasteles y de esta manera podrán criar vale si tenéis más Grisbolt si tenéis una base estilo criadero pues también podéis hacer lo siguiente vale de hecho sirve con más líderes de gimnasio por ejemplo los líderes de gimnasio se pueden capturar más de una vez os lo voy a enseñar vale y yo de hecho pues tengo varios vale como veis aquí vamos a venir aquí a la caja y como veis tenemos aquí a ver si tengo algún macho más vale por aquí tenemos otro Grisbolt macho y aquí tenemos otro líder de gimnasio entonces pues repetiríamos el proceso dependiendo también de los criaderos que tengáis así pues podéis sacar más huevos y tener mejores pasivas todavía así que bueno lanzamos ahí a la líder en el criadero yo también os recomiendo para coger a los pals rápido porque salen la verdad que salen a veces corriendo pues simplemente vamos a ponerlo y sacarlo de la base de nuevo y vamos a cogerlo así de manera mucho más sencillita porque a veces sí que es verdad que salen corriendo vale así que bueno lo ponemos por aquí perfecto y ya pues estos dos pals también pueden crear un huevo de Grisbolt normal ya sabéis que con un 50% de probabilidades pasaréis habilidades pasivas a las crías vale así que bueno también podéis revisar que habilidades pasivas tienen los padres ya que con un 50% de probabilidades pasará alguna pasiva a las crías vale estos sí que no tienen prácticamente ninguna de hecho los líderes de gimnasio no tienen ninguna pasiva a tenerlo en cuenta vale pero bueno este sí que tiene el líder talador y este tiene pelo de la noche y valentía así que bueno vamos a esperar a que críen y simplemente es eso gente ahora con estos dos pals obtendremos huevos de Grisbolt normales y es que la comunidad ha estado sacando todo el árbol genealógico de Grisbolt entonces os voy a enseñar con qué pals podéis crear pals súper chetados con Grisbolt entonces el primero que más nos interesa vamos a ir aquí a la palpedia vale os enseñaré todas las crianzas con Grisbolt ya que es un pal muy pero que muy raro pero el primero que nos interesa para hacer un árbol genealógico chetadísimo es Capriti o ca... no sé cómo se llama muy bien este pal creo que es de los primeros vamos a ver si lo encontramos por aquí a ver qué nos sale por aquí vamos a ver aquí está Capriti se llama perfecto el número 35 y como sabéis este sale a niveles muy muy bajos por todo el principio del juego estas son zonas de principio del juego de niveles bajos entonces simplemente con un Capriti y un Grisbolt obtendréis a Anubis vale Anubis que es este pal chetadísimo de aquí vamos a ver dónde lo tenemos que de hecho debe ser de los últimos ahí está el número 100 que sólo se puede atrapar de boss o por crianza que también ya sabéis que Vanryum y Azurobe pueden tener una cría de Anubis entonces una vez tenemos un Anubis y un Grisbolt vamos a conseguir a Ragnarok que por cierto os enseño los parámetros de Anubis que está chetadísimo ahí está minería nivel 3 trabajo manual nivel 4 y transporte nivel 2 para la base S.G.O.D. y para el equipo S.G.O.D. entonces una vez tenemos a Grisbolt y Anubis y los ponemos a criar pues obtendremos un Ragnarok Ragnarok creo que sí que está un poquito más por debajo pero también es un pal muy muy chetado con transporte nivel 3 encender fuego nivel 3 es una montura muy buena también tiene buenas estadísticas vale como veis sólo sale en la zona del volcán o por crianza niveles ya muchos más altos de lo que sale Grisbolt en esta parte de aquí vale para que lo tengáis todo esto en cuenta entonces ya tenemos un Ragnarok y un Grisbolt y ahora criaremos a Relaxaurus gente Relaxaurus creo que está un poquito más por arriba vamos a ver exactamente dónde está creo que a ver si encontro a Relaxaurus también es un pal muy pero que muy interesante para la crianza aquí lo tenemos el número 85 Relaxaurus no es demasiado complicado de atrapar por esta zona lo podréis atrapar pero como os digo criando Grisbolt y Ragnarok os dará un Relaxaurus entonces una vez tengamos un Relaxaurus y criemos como os he dicho antes con Grisbolt y Relaxaurus obtendremos un Orser gente este pal que os he dicho que está chetadísimo el número 106 que sólo se puede obtener mediante crianza y en esta parte del mapa como veis tiene producción eléctrica nivel 4 trabajo manual nivel 2 y transporte nivel 3 vale está muy pero que muy chetado Orser también a nivel de estadísticas así que bueno de esta manera podéis ir criando todos estos pals pero es que esto no queda aquí y es que si tenemos a Orser ya hemos conseguido criar un Orser ahora lo que vamos a hacer es crear a Grisbolt con Orser vale y cuando combinemos a Grisbolt con Orser en la crianza nos va a dar un pedazo de Astegon gente no sé dónde está exactamente Astegon vamos a buscarlo por aquí aquí lo tenemos el número 98 con minería nivel 4 trabajo manual nivel 1 pal de oscuridad que no duerme por la noche vale una auténtica chetada como veis aquí sólo sale de boss y en esta parte del mapa que es una parte muy muy avanzada esta sí que creo que es el área protegida nivel 3 con niveles 50 y demás y como veis Astegon pal chetadísimo para la base da encima el lingote de paluminium si lo desolláis también da cuarzo puro si lo desolláis sea muy muy loco la crianza que podéis aquí y encima gente os voy a dar por último otra pareja que es Astegon una vez tengamos a Astegon con Kitsun vale que podemos obtenerlo vamos a ver Kitsun si que es un pal un poquito más complicado de conseguir nivel 61 ahí está como veis ahí el hábitat es sólo de noche en la parte esta del mapa de hielo si que os costará un poquito más de atrapar pero si conseguís a este Kitsun y tenéis a Astegon de crianza os va a dar un pedazo de Shadowvik gente que Shadowvik también está muy muy chetado no para la base pero sí en cuanto a estadísticas también podéis criar Shadowvik porque desollándolos con el cuchillo de carnicería tendréis lingote de paluminium fibra de carbono y manual innovador que por cierto para los que no queráis ir a capturar el Kitsun podéis obtener uno simplemente criando con Anubis vale juntáis Anubis con Copfin con este pal de aquí que lo podéis obtener a niveles bajitos por toda esta zona creo que por esta zona de aquí también salen algunos así que bueno simplemente capturáis un Copfin que es bastante sencillito criáis con Anubis y os saldrá un Kitsun vale os saldrá el pal que necesitáis para criar con este Kitsun y con Astegon para poder tener al Shadowvik otra de las combinaciones que podéis tener también gracias a este árbol genealógico es juntar Anubis y juntando un Anubis con Ragnahawk vale el pal que también nos ha enseñado a cómo conseguirlo con Grisbol criando con estos dos pals podréis obtener un Wumpo Botan que también es un pal que nos sirve muchísimo para la base está muy muy chetado aquí lo tenemos con trabajo manual nivel 2 tal a nivel 3 siembra a nivel 1 y transporte nivel 4 así que bueno juntando a Anubis y Ragnahawk podréis obtener un Wumpo Botan y también bastante interesante si juntáis a Grisbol con Rusoar vale Rusoar es este pal que sale por aquí si juntáis a Grisbol con Rusoar que lo podéis obtener prácticamente desde el principio del juego obtendréis a Banruim vale Banruim es un pal que nos viene súper súper bien para el tema de la crianza está muy pero que muy bien aquí lo tenemos el número 71 que por esta zona de aquí sale a niveles más bajos y juntando a Banruim con Grisbol obtendremos un Mosanda vale aquí podremos obtener un Mosanda que es este pal de aquí el número 33 aquí lo tenemos que también está bastante bien para nuestra base que sale por toda esta zona de aquí y con este Mosanda también podemos crear Grisbol con el Mosanda para que podáis obtener un Mosanda Lux vale este Mosanda que es de tipo eléctrico vale así que bueno también si juntáis a Grisbol con Pengulet ojito porque esto como os digo es muchísimo árbol genealógico Pengulet es este pal de aquí de los primeros que salen en el juego por todo el principio si juntáis a Grisbol con Pengulet os saldrá Petalia vale que es un pal también que se puede conseguir del boss al nivel 20 y pico pero bueno de esta manera lo podéis conseguir mediante crianza Petalia es un pal también muy pero que muy útil para la base también se puede capturar Petalia en la zona donde se captura Grisbol vamos a ver si lo encuentro aquí en la palpedia aquí lo tenemos el 87 Petalia como veis también está súper súper bien para nuestra base con un montón de funciones que únicamente sale aquí por la zona de Grisbol y aquí sale de boss vale creo que por esta zona justo aquí donde está pues todo el tema de la asociación por la lucha a favor de los pals y demás y juntando al Mosanda que os he enseñado y al Petalia obtendréis a Lilin vale Lilin es un pal que solo se puede obtener por crianza aunque también podéis conseguir al pal boss de Lilin para que veáis exactamente donde sirve y es el pal con mejor siembra de todo el juego además tiene trabajo manual nivel 3 fabricación de medicinas nivel 3 y recolección nivel 2 para que veáis que el árbol genealógico de Grisbol sirve muchísimo para obtener pals chetadísimos aquí como veis me han dejado ya 4 huevos vale vamos a coger aquí 4 huevos deciros que el glitch de duplicar huevos sigue funcionando y como veis pues han hecho un montón de huevos así que bueno finalizamos la incubación de estos Hellsephirs y ahí obtendremos huevos chispeantes gigantescos que estos huevos chispeantes gigantescos todos son de Grisbol vale para que veáis pues que crían súper súper bien con lo que serían los bosses también así que bueno gente hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado dejad un pedazo de like suscribiros y activar la campanita ya os he enseñado como conseguir los pals más chetados que podéis obtener mediante crianza ya los siguientes pals más chetados sería consiguiendo los bosses y criando con un boss hembra y un boss macho ya sabéis que Blazamute es el mejor pal para criar así que bueno ya a partir de aquí tendréis que buscar bosses muy muy tochos para obtener todavía mejores pals de crianza así que bueno os he enseñado las combinaciones más sencillitas para que a partir del nivel 19 podéis conseguir todos estos pals súper chetados así que bueno no me enrollo más espero que dejéis un pedazo de like y una suscripción con la campanita que os están encantando estos vídeos si seguís apoyando seguiremos subiéndolos así que bueno como digo no me enrollo más muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo adiós